Hemos celebrado juntos por mucho tiempo. Nos hemos reunido en las escuelas donde en algún momento tomamos clases. Hemos recorrido el campo en busca de recuerdos. Hemos cantado, orado y agradecido a Dios en este templo. Hoy el COVID-19 nos ha cambiado. Y para mantenernos seguros, debemos estar distanciados. Pero eso no nos impide reunirnos virtualmente para agradecer a Dios. Agradecerlo por los años cumplidos, por los logros obtenidos y por sus cuidados. No tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Septuagésimo octavo aniversario. Renovando nuestro compromiso con la misión. Un grande unschedido con la misión. Un gran un con esto entre todos los años.